En la calle encuentro la puerta secreta que me invita a viajar al universo Nada me detiene y cuando la cruzo a mi espalda queda la oscuridad Frente a mi cutira está la luz del mundo que me ciega de una extraña fantasía Al reconocerme como un simple hombre que no sabe dar allí los buenos días En la calle aprendo que el amor es terco cuando el corazón y el alma se desnudan Como dos cristales que la vida pone sobre el fuego de la sinceridad También en la calle sombras mercaderes con el águila imperial en sus bolsillos Mueren sin la gloria de sentirse libres frente a aquellos que los tratan como indios En la calle, en la calle Amo la sorpresa cotidiana que me asalta sufro y también vivo el nacimiento de mi ser En la calle, en la calle Río con la mueca una felicidad que llora y gano la herida que me hace crecer La calle sube el perfil divino de una ciudad Que se desnuda sobre la espalda tu herida de sol Cuando los ojos del horizonte se abren el día de par en par Para decirnos que no hay motivos de soledad En la calle, en la calle, en la calle Amo la sorpresa cotidiana que me asalta sufro y también vivo el nacimiento de mi ser En la calle, en la calle Río con la mueca una felicidad que llora y gano la herida que me hace crecer en la calle En la calle encuentro la puerta secreta que me invita a viajar al universo Nada me detiene y cuando la cruzo a mi espalda queda la oscuridad Frente a mi pupila está la luz del mundo que me ciega de una extraña fantasía Al reconocerme como un simple hombre que no sabe dar allí los buenos días En la calle, en la calle Amo la sorpresa cotidiana que me asalta sufro y también vivo el nacimiento de mi ser En la calle, en la calle Río con la mueca una felicidad que llora y gano la herida que me hace crecer en la calle La calle, en la calle, en la calle La calle asume el perfil divino de una ciudad Que se desnuda sobre las palco herida de sol Cuando los ojos del horizonte se abren al día de par en par Para decirnos que no hay motivos de soledad En la calle, en la calle, en la calle Gano la herida que me hace crecer en la calle La calle, en la calle, en la calle La calle, en la calle, en la calle, en la calle La calle, en la calle, en la calle, en la calle La calle, en la calle, en la calle, en la calle Gracias.